La Procuraduría General de la República, por conducto de su delegación en Zacatecas, incineró 472 kilos de marihuana. Además, se destruyeron 998 gramos de cocaína y más de kilo y medio de metanfetamina. El narcótico incinerado se encuentra relacionado con seis expedientes iniciados por delitos contra la salud en sus diferentes modalidades. El evento se realizó en el área parcelaria ubicada en el kilómetro 305 de la carretera federal 54 Tramo Zacatecas-Malpaso, bajo la supervisión de personal del órgano interno de control y de la visitaduría general de esta institución. También se contó con la presencia del personal de la Agencia de Investigación Criminal y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Gracias. 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 Gracias.